y soy jose y en el día de hoy te voy a hablar sobre la educación virtual versus la educación tradicional si te interesa quédate conmigo pero primero suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y darle me gusta eso sí que me ayudaría así que comencemos que tienes que saber ya que vamos a hablar de este tema tan controversial debemos de explicar claramente qué es educación virtual y qué es educación tradicional lo que es bastante sencillo la educación tradicional no es más que la que estás acostumbrado si no me equivoco yendo a un instituto a una escuela un colegio oa una parte a aprender un conocimiento que otra persona ya adquirió luego se entiende como educación online virtual o educación moderna a cuando puedes tomar clases desde tu hogar o cualquier otro sitio de manera remota eso sería de forma virtual esto puede ser sincrona o asíncrona o sea puede ser una clase pre grabada así como lo estamos haciendo ahora o puede ser una clase en vivo puede ser una videoconferencia en su mid o cualquiera de las otras herramientas que tengo por cierto aquí en mi canal los tutoriales de cómo usarlo tanto si eres profesor o si eres estudiante espero que te sirva qué está pasando aquí lo primero que tienes que entender es el por qué nosotros tenemos este paradigma y me vas a decir jose qué es un paradigma es bastante sencillo mira el paradigma educativo es el método en el cual nosotros entendemos que funciona la educación entre comillas que si no vas a una escuela a una universidad o institución a aprender no vas a poder completar o adquirir una habilidad en concreto o sea no vas a poder obtener un conocimiento lo que es totalmente es sumamente necesario cambiar este tipo de idea porque esto no nos permite avanzar no te permite lograr nuevas metas y adquirir conocimientos de calidad debido a esta mentalidad que tiene no solamente los latinoamericanos sino en muchos otros países no se te permite conseguir algo mejor algo que tú puedas encontrar aprendiendo cualquier otra habilidad desde tu casa o cualquier otro sitio durante tu tiempo libre por ejemplo no es necesario viajar a otro sitio ya sea otro país para aprender ese conocimiento que antes a través de la educación tradicional era obligatorio ahora tienes un dispositivo ya sea celular o una computadora o una tablet donde tú puedes adquirir esos conocimientos donde los consigo bueno ya tienes el dispositivo y si me estás viendo si tienes internet ya sólo queda poner en práctica lo que quieres me explico si tú quieres aprender lo que sea literalmente lo que sea está en internet acércate lo que sea internet es gratis excepto el internet eso sí tienes que pagarlo pero te voy a mostrar algunas páginas que te van a ayudar mira qué fácil la primera que te voy a recomendar de las cuales no estoy recibiendo ningún tipo de promoción o ganancia pero si las he utilizado de manera personal son las siguientes la primera es plaxi esto es una comunidad de aprendizaje online latinoamericana tremenda muy buena y que puedes ingresar de manera gratuita con algunos cursos gratis para que veas cómo funciona ellos tienen cursos interactivos en directo y tienen muchísimo contenido literalmente vas a poder aprender lo que tú quieras luego también te podrás suscribir a su plan lo cual también te garantizan que le vas a sacar provecho y eso es muy muy bueno pero esto no solamente es para tecnología inglés modas lo que tú quieras puedes buscar si te interesa lo más moderno como programación puedes hacerlo aquí en free cocaine o cualquier otra página web recuerda que tú decides con qué profesor con qué página con qué metodología vas a aprender esta es otra tenemos cursera aquí vas a encontrar de todo pero recuerda no estás apegado a lo que yo te diga tú puedes buscar tanto en esta plataforma de youtube lo que tú quieras es bastante chulo por último te voy a mostrar curious.com en curious.com aunque esté en inglés lo puedes traducir al español lo que pasa que me gusta más inglés vas a encontrar que ellos te van a poner muchas cositas nuevas que puedes aprender lo que tendrás que hacer es sacar el tiempo ahora lo que vamos a hacer es fácil yo te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas aprender online de manera efectiva con esto no estoy diciendo que no puedas hacerlo de la manera tradicional pero recuerda que como estamos en pandemia no podemos tener aglomeración de personas y mucho menos estar juntándonos con los compañeritos o con otra persona sin saber si estar contagiado o no entonces para prevenir te voy a dar las técnicas que te podrán servir número uno deberás de buscar y decidir en concreto qué habilidad quieres aprender esto eso no depende de mí no depende de tus padres no depende de tus profesores no depende de nadie depende de ti recuerda lo que haces con amor lo haces bien número 2 deberás de establecer un horario para el mismo es más fácil ya no tienes que tomar una hora hora y media para llegar a la universidad o incluso a tu escuela solamente tienes que dedicar ese mismo tiempo que utilizabas en transporte para poder educarte y es efectivo luego de que decides qué tiempo vas a dedicarle a tu educación ya sea una hora o dos horas recuerda no saturarte el proceso de aprendizaje es muy diverso y va a depender de ti a algunas personas le va a tomar más tiempo a otras personas le va a tomar mucho menos punto número 3 el poner en práctica eso y deberás de decidir qué tanto tiempo de práctica recuerda que una cosa es estudiar y otra cosa es practicar y poner en función aquellas cosas que ya aprendiste también puedes acomodarte utilizando algunas técnicas ya sea la técnica pomodoro que es bastante sencilla consiste en dedicar 25 minutos a una tarea y darte un descanso de 5 minutos cuando completes 4 rondas de 25 ya puedes tomar 20 minutos de descanso y así sucesivamente esta técnica la utilizo personalmente y te garantizo que funciona eso lo puedo asegurar y por último como docente te puedo encaminar a que puedas hacer lo siguiente dale una oportunidad mira son nuevos cambios las cosas nuevas pueden ser difíciles pueden ser raritas se puede sentir incómodo pero a la larga lo vas a agradecer las cosas buenas toman tiempo y tienes que por lo menos darle una oportunidad muchas veces tenemos en la frente sellado solamente se aprende en una escuela cuando es mentira tú puedes aprender hasta de una hormiga es así de sencillo espero que este vídeo te haya servido espero que lo pongas en práctica recuerda que estoy aquí para ayudarte también quiero saber qué quieres aprender y cómo lo haces ya sea de manera virtual o tradicional en los comentarios así que ya sabes se despide jose vargas bye bye